Carla Nicaragua, de la Asociación de Niños Quinchos Barriletes, da a conocer las afectaciones que sufre la niñez de Nicaragua debido a la pandemia del COVID-19. Efectivamente, la pandemia es algo que nos ha afectado a todos en general. Sin embargo, este segmento de la población nicaragüense, como son los niños, las niñas y los adolescentes, pues tienen mayores riesgos de vulnerabilidad ante la pandemia. Esto porque, en primer lugar, la pandemia ha originado de que los niños estén fuera del entorno escolar. Esto significa, pues, de que los niños van a desacelerar el aprendizaje. Probablemente los niños que ya estaban en extreedad van a tener más retardo en poder cumplir, ¿verdad?, con sus metas. Esto por un lado, pero también no debemos de separar que el abuso sexual es algo que siempre está presente, ¿verdad?, en los niños y las niñas. Y esto implica, entonces, que al no estar los niños yendo de manera presencial a las aulas de clase, están permaneciendo más tiempo dentro de los entornos familiares donde están recibiendo el abuso. Y, por lo tanto, están más expuestos al abuso, porque cuando van al colegio, por lo menos, ese tiempo el abusador no lo puede utilizar en contra de esa niña o ese niño, ¿verdad? Pero en este caso, pues, también eso afecta. Para acá la Nicaragua se deben derrogar los modelos de crianza de maltrato como los fajazos. Vemos también que aún persisten los modelos de crianza basados en el maltrato. Hay padres que todavía, padres y madres, siguen pensando que el golpe, ya sea con faja, con la propia mano, o con cualquier objeto, es un medio de disciplina y un modelo de crianza adecuado, cuando sabemos de que realmente no educa, ¿verdad? Entonces, la niñez nicaragüense sigue estando vulnerable ante el COVID-19, ante el abuso sexual, ante el maltrato infantil. Son demasiadas variables, ¿verdad?, las que convergen para mantener a los niños y las niñas en una situación de vulnerabilidad. Es por eso que la UNICEF siempre sigue insistiendo, ¿verdad?, en ejes de atención, como es tener una mejor calidad en la educación para los niños y las niñas, el enfoque de la prevención de la violencia. Para Noticias 12, el MUNCANAL.